Hemos contacto telefónico con el general Jorge Chávez, que se hizo conocer por sus intervenciones durante el Niño Costero del año pasado, y al cual sin duda queremos preguntarlo, ¿cuál es la cadena de mando para que la población se informe y que no suceda que las informaciones lleguen de Chile antes que nuestras instituciones, general Jorge Chávez? Muy buenos días. Con respecto a la pregunta, quisiera yo responder que toda la información centralizada por parte de la entidad científica debe ser realizada a través de una vocería única realizada por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Que usted coordina, porque usted es jefe de INDECI y al mismo tiempo coordinador del COEN, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Exactamente. ¿Y qué cosa es el CENEPRED, por ejemplo? El CENEPRED es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, y ellos ven la gestión relacionada a la preparación. ¿Y el CENAGERD? Y perdón, toda la gestión relacionada a la prevención. ¿Y por qué en la página de INDECI hablan también de prevención? Y le pregunto, ¿qué cosa es el CENAGERD? El CENAGERD es el Sistema Nacional de Gestión de Riegos de Desastres. ¿Y qué cosa es el Sistema de Alertas de Tsunamis de la Marina de Guerra del Perú? La Marina, por responsabilidad y profesionalismo en todas las actividades que realiza, es el responsable de verificar el comportamiento de nuestro mar en el sentido de producirse un fenómeno como consecuencia de un sismo y alertar sobre estos fenómenos tipo tsunami. ¿Y el COEN y el COER? No, ellos son los que reciben la información y son los que emiten toda la información correspondiente. Ya, o sea, está usted dando cuenta la cantidad de organismos que tenemos, que funcionan por separado. Mire, la señora Yamila Osorio tuvo que evacuar a las costas de Arequipa bajo su propia intuición, porque no le había información sobre si había tsunami o no. Y se lo decimos desde el lado de la prensa. Cada vez que ocurre esto, discúlpeme, pero una de nuestras fuentes autorizadas y que además da tranquilidad por las redes sociales, es Abraham Levy. Su silencio es un poco elocuente y no le estamos echando la culpa al señor Chávez, sino simplemente tratando de graficar el caos que significa en una situación de emergencia a quien le preguntamos qué cosa. Mire, el protocolo y el procedimiento es el siguiente. Cuando hay un movimiento sísmico, el Instituto Geofísico del Perú emite el informe correspondiente y determina la magnitud. Si es a partir de 7 la magnitud hacia arriba, inmediatamente Dirección y Geografía y Navegación da una alerta de tsunami. ¿Qué es lo que ha sucedido en este evento particularmente? Comunidad Internacional monitorea todo movimiento sísmico y toda acción de desastre a nivel mundial. Entonces, en el momento, a las 4 y 18, a las 4 y 19, la comunidad internacional emitió una información sobre el movimiento sísmico de 7.1 y generó la alerta de tsunami. Entonces, la entidad internacional, como emitió esa información, Chile lo asume y emite también su pronunciamiento que está sobre 7.1. Ahora bien, el Instituto Geofísico del Perú, en estas circunstancias, emite y analiza, perdón, antes de emitir la información, analiza por un espacio de 6 minutos posterior a la emisión del 7.1, un análisis y dice que no es 7.1, sino 6.8. A los 5 minutos de emitir ese informe de 6.8, la Dirección de Geografía y Navegación ha emitido a través de su plataforma, indicando que este movimiento sísmico no genera alerta de tsunami. ¿En qué escala usamos para determinar si estamos ante un sismo de 6.9, 7.1, 7.2? No, ese tipo de magnitud del evento lo tiene, en la escala de Richard lo tiene el Instituto Geofísico del Perú. Lo que pasa es que le cuento, señor Chávez, que en Camaná el tsunami ocurrido en el 2001 se generó a partir de un terremoto de 6.9. ¿Cómo? Y por supuesto se llevó a un montón de gente, porque nadie les avisó que venía una alerta de tsunami. Segundo, imaginemos que el terremoto de ayer hubiera sido 7.4. ¿Cuál es la vía, cuál es el canal de información a la población? Porque ustedes ya lo pueden tener claro. ¿Y nosotros los ciudadanos? Miren, terminamos la información del IGP, terminamos la información de la Dirección de Geografía y Navegación, inmediatamente nosotros nos constituimos en el Centro de Operaciones de Emergencia y tratamos de comunicarlos con los medios de información. ¿Y eso ocurre en 10 minutos? ¿Qué es el tiempo que se calcula que viene un tsunami? ¿Todo eso ocurre en el lapso de 10 minutos? Sí, en el lapso de 10 minutos. O sea, ustedes recién la información, organizan, llegan al COEN. Perfecto. ¿Y de ahí cómo se transmite la información? ¿A través de qué canales? A través de todos los canales de información. ¿Cuáles? Por los medios de comunicación. Escritos, ¿no? Discúlpeme, pero escritos me demoran más de 10 minutos. Perdón, perdón. Sí, pero lo que yo quería decirle, es cierto que nos falta implementar el sistema de alerta temprana, particularmente lo que es el tsunami. Nosotros estamos recibiendo cooperación internacional de Japón, en que estamos implementando en una primera parte de que este sistema, de alerta, esté irradiado, no solamente por medios de comunicación, sino por medios televisivos, que cada televisor se active, y que cada aplicación de cada teléfono se active. Olvidemos... Estamos en ese proceso. De acuerdo. Está clarísimo, ayer quedó clarísimo que eso no existe. Ya. Tampoco lo vamos a responsabilizar al respecto. Estamos hablando de políticas que los superan y que ya se deberían haber hecho hace mucho tiempo. Pero, repito, imaginemos que no hay alerta de tsunami. En el año 2007, el presidente García dio una mala información con respecto al número de víctimas y la magnitud del movimiento sísmico, porque no tenía información que le llegaba de pisco. Ah, sí. ¿Ustedes están en mejores condiciones de transmitir esa información? Sí. Inmediatamente, cuando ha sucedido el evento, a los 30 minutos tuvimos toda la información inicial y preliminar de todo lo que había sucedido en la zona. Inclusive la cantidad de fallecidos, la cantidad de heridos que habían sido adocados a los centros de salud. Perdón, se habló durante muchas horas de 17 personas atrapadas en una mina y no había tal cosa. Y, ojo, salió de fuentes oficiales esa información también. No, yo le puedo decir al respecto que no. Esa información salió, si bien es cierto, por una comunicación a través de la plataforma de salud, pero esa fue validada y se informó a través de los medios de comunicación de que esa información a la hora, de haberse dicho a la hora, de que no era la adecuada. O sea, a una hora teníamos 17 desaparecidos, una hora después no había. ¿Cómo es que el ministro de Salud, Abel Salinas, que por cierto también es un importante trabajo de tratar de coordinar en los temas de salud, tenía una información si ustedes tienen canales oficiales y protocolos de información? Sí, lo que sucede es que la información debe ser validada, debe ser evaluada. Por eso que nosotros nos tomamos cerca de 30 minutos a una hora para validar esa información. Y entonces, ¿cómo es que en 10 minutos usted va a poder avisarle a la población que hay una alerta de tsunami? Vamos, disculpe que sea tan insistente en estos temas, pero los que hemos estado de este lado, usted dice, ¿se avisa a los medios de comunicación? Claro que sí, nosotros siempre estamos acá. Pero nunca recibimos, muy pocas veces recibimos información inmediata, rápida y consistente. Recibimos información hasta contradictoria de las propias fuentes. Sí, lo que sucede, hay que tomar cada escenario en lo que ha sucedido. Esto sucedió un día domingo a las 4 y 18 de la mañana, cuando nosotros hemos activado el centro de operación de emergencia. Perdóneme, señor Chávez, si ustedes creen que los sismos van a ocurrir en horas de oficina, estamos freados. No, no, pero permítame explicarle. Disculpe. Cuando nosotros hemos llegado al centro de operación de emergencia, hemos tratado de comunicarnos con toda la plataforma, y una de las plataformas que siempre nos ha ayudado ha sido RPP. Estamos pendientes de los sismos acá. Y eso nos vuelve un buen medio de comunicación, pero a ustedes no los vuelve un buen ente del Estado para transmitir información. ¿Qué pasa si ese día en el terremoto de RPP se le cae la antena? Sí, indudablemente, como le manifesté anteriormente, estamos implementando para que en este año todos los aspectos y todos los errores que usted ha manifestado se cumplan. Queremos establecer un sistema de alerta temprana eficaz y oportuno, que sea inmediatamente producida la alerta. Hoy no lo tenemos de manera completa, llamémoslo así. Y eso tenemos que reconocerlo. Y eso es lo que estamos trabajando. Muchas gracias, señor Jorge Chávez, jefe de INDECI y coordinador del COEN. Hemos comprendido que usted es la autoridad encargada de dar la alerta temprano en base a los datos científicos que le aportan otras instituciones. Muchas gracias por estas explicaciones.